Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil club. Juan Guillermo Cuadrado, fichaje estrella en el mercado de traspasos en invierno en Inglaterra, debutó este sábado en la Liga Premier en el encuentro entre su equipo el Chelsea y Aston Villa. Cuadrado de 26 años por el que los Blues desembolsaron 23,3 millones de libras, saltó al terreno al juego del Estadio Villa Park en Birmingham a los 78 minutos. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia.